González aventaja ampliamente a Maduro en elección presidencial, según encuesta de boca de urna. El candidato presidencial de la oposición Edmundo González acumulaba una clara ventaja sobre el gobernante Nicolás Maduro durante la votación del domingo, según una encuesta de boca de urna elaborada por la firma Meganálisis. Con una participación a inicios de la tarde equivalente al 41% de los electores registrados, González arrojaba una votación a su favor de 65.3% frente a un Maduro que obtenía apenas un 13.10%, reportó la encuestadora. Un 20.2% de los electores consultados en los centros electorales al salir de los centros de votación no respondió a la pregunta. Maduro, quien intenta extender el mandato del régimen socialista hasta una tercera década, enfrenta lo que es visto como la mayor amenaza electoral desde que su antecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, llegó al poder en 1999. La mayoría de las encuestas creíbles le daba a González una ventaja de más de 30 puntos en los días previos de la elección frente a un Maduro que recoge uno de los niveles de popularidad más bajos de toda América Latina.